Muy buenos días a todos. En el término de expresarme en nombre del Ministerio de Relaciones Internacionales de la República de Paraguay y en el Ministerio de Relaciones Internacionales de la República Argentina un hecho más sincero agradecimiento a la presencia de todos los miembros de la prensa en este día y en el evento que debíamos haber señalado. Lastimosamente por las condiciones de clima, se ha tenido que componer esta reunión que hemos decidido con la canciller, después hemos sufrido también con los dos representados un cuarto intermedio, un cuarto intermedio de esta reunión que oportunamente estaríamos de vuelta a aplicar la fecha teniendo sobre todo presente la importancia que tiene para nuestros dos países esta reunión binacional de ministros y gobernadores de gobernación de ministros de la República de Paraguay y la República Argentina.